¿Qué pasa con el IMSS? En los medios de comunicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dirigió tres recomendaciones al titular del IMSS, Germán Martínez, por casos de negligencia en la que dos personas fallecieron y un paciente perdió un testículo. ¿Qué pasa con el IMSS? ¿Qué pasa con el IMSS? Por otro lado, en Zacatecas fue la ausencia de un diagnóstico y tratamiento adecuado de una apendicitis aguda lo que produjo el fallecimiento del paciente. La CNDH determinó que los médicos del Hospital Rural no cumplieron con su deber de garantizar atención médica de calidad. ¿Qué pasa con el IMSS? Asimismo, la CNDH recomendó al director general del IMSS, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la reparación integral a las víctimas, que incluya compensación justa, atención médica, psicológica y, en los dos primeros, tanatológica. Con información del debate, la verdad noticias y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.